¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están conmigo, están conmigo, están conmigo Están conmigo, caíron aquí Sí, güey Está arriba, pi, está arriba Están cayendo, atrás de ti Te vas a putear Dale, güey Chírate los cachazos, güey No, me la cagaste Ah, tío, güey Está la camarada de loco No, no, güey Aquí está la güey Apenas mames, güey Ah, la verga Corre, pi, corre Un clima ahí, güey Contigo El chile, güey Están todos abajo Están abajo, ahí vienen para arriba Contigo, güey Me están metiendo por todos lados, güey Voy a caer aquí a la verga Me vale verga ¡No, güey! ¿Crees que? ¿Cómo se va? ¿Por qué? ¡Arcíral de enemigos! ¡Arcíral de enemigos! ¡Arcíral! 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 ¡Arcíral de enviador! Seis que me hagan Ya está un B1 aquí güey conmigo Enemy UAV overhead Clock ticket, get to the target Y te calo, que manito Sorry, nada nuevo Personal juice, please Friendly loadout drop on the way What's going on here? He's still ready Those're are Benji Hey wey, vamos a juntar la feria a todos Ya trairemos Aquí esta mi feria wey Enemies UAV overhead Nada nada ver si Sobre, sobre, desdome Nada más falta tu feria programando Ay mero tírala ahí Vete wey Tú eres a la verga aquí mero la verga Load out, drop, head to your mind I got ammo, no Pinger and long loader F*** It's a deco Stupid bro ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso, James? ¡Ay! ¡Comando armadura! ¡Ah! ¡Nootamente! ¡Están perdiendo el campo! ¡Me voy a chingar el Mose 1 en el volada! ¡Le voy a tumbar la macetilla! ¡El cuarto! ¡Pues respeto! ¡Pues respeto! ¡Pues respeto! ¡Pues respeto! ¡Pues respeto! ¡Buen trabajo! ¡Pues respeto! ¡Oh la verga! ¿Viste tu balas ahí? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo el Blackpug! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hay que matar! ¿Vamos a preser o qué? ¡Está bien! ¡Está bien aquí con el programa! me mataron a la me mataron me mataron a la verga me mataron a la verga el gas está cerrando, relocate en la zona de seguridad compran precisión donde va a caer el balo, de un lado el tiempo de contacto ha expiado, perdimos el objetivo compran el gos ser adecuado, UAV es bingo fuel, RTP para resupply pingo la vuelta de harbor están aquí, están aquí, están aquí ya vienen para acá sobre eso dónde, dónde, dónde ya se fueron para allá ya se fueron para allá vamos a tener que subirnos a ese building de volada porque ahí es donde se va a terminar a este volada, pero hay que entrarle por abajo y al tiro con los de los de prison están arriba en la mera esquina de eso nos van a slipear no hace vergas te doy en la la puerta, te doy en la puerta te doy en la puerta me chingueo uno ahí en la atrás de ti, detrás de ti, Berguch al lado, al lado, al lado cúreme, cúreme, malota al lado, ponte para la cosa ahí vienen wey, porque hijo el vato están ahí abajo si, si vienen entonces aquí, quizás están a disparar ven a por este sí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ahí vienen, ahí vienen ya sacaron a su morrida ya tumbé otro, tumbé otro acá atrás, aquí hay dos aquí hay dos conmigo uno es down, uno es down, uno es down Tony, flank'o Tony, flank'o, flank'o no corre, corre malo wey ahí te va otro la peluna no va a caer juntos va así por tu lado o que aquí mero, necesitas que me quedarme en la esquina malo wey vamos para arriba está aquí adentro wey conmigo wey ¿es el último? si, si ¿quien trae? ¿traeis heartbeat? corre pa' acá dímelo compadre, compadre cargan sus cables de volada guys ahí vienen, ahí vienen los vatos a la verga agarre lo que sea wey porque ya levanté tu AK wey aquí le perro no creo se lo tenemos que push pa' atrás dame la feria pa' sacar a este vato ve, jueguenla, jueguenla wey no hay que me saco la verga y ponen un UAB el vato está acá está aquí wey tiene que estar por aquí a la verga si está conmigo arriba, arriba también venga wey, pa' que salvaste a este vato wey se hubiera dejado muerto a la verga está arriba el techo eh ahí está la feria eh compren a alguien hay que completar a los dos saca a Tony aguanta, aguanta, por la window otra vez ponle mismo por la window, por la window compra a pi también no, pues ya no tengo feria ya no hay feria, hay feria vamos a caer wey a los cachazos eh no hay feria no hay feria no hay feria faltan cuantos cinco faltan tres wey tres contra dos eh ponganse vedra aquí hay que ir a la cima no hay que ir a la cima ya lo viste, ya lo viste está acá, está acá no hay que ir a la cima hay que ir a la granita va Luis venga tu madre ya nos vamos con una buena a huevo wey y bueno va y verga en este game no se cuantas lo que duces wey Valor domino wey e chile vale la clase en esta Jajaja, las turcas, hoy no vayamos Errado, no me dejen abajo mía Bien mascarado SVP S D Y Halajaja a la verga porque chilao estaba ahí fuera si no vale verga ¿por qué andabas tú? voy a echar tu damage a la verga